Ahora sí, volvemos a convocar a toda Latinoamérica. Eduardo Galeano, el libro de los abrazos, nos convoca con los fueguitos. El mundo, dice en esta, un hombre del pueblo de Neguá en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo, a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Nos encendemos esta noche con los fueguitos. ¡Caia, pacha! Llegan desde la cruz del sur, el color blanco, la reciprocidad, los representan. ¡Caia, pacha! ¡Caia, pacha! ¡Caia, pacha! La tierra se hace presente con el color rojo, el fuego norte sabio de los hombres. ¡Aca, pacha! La tierra se hace presente con el color rojo, el fuego norte sabio de los hombres. ¡Ca, ma, pacha! ¡Ca, ma, pacha! ¡Ca, ma, pacha! Amarillo, crece desde el este la energía, fuerza de la hermandad amarecida. ¡Ca, ma, pacha! ¡Ca, ma, pacha! ¡Ca, ma, pacha! Lo verde del oeste brinda abundancia y buen vivir al pueblo que respeta la armonía de la naturaleza. ¡Ca, ma, pacha! 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 ¡Otro sar de la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende! Hermana Huipala, igualdad, resistencia, liberación, nuestro espíritu vuelve al origen. Hermana Huipala, igualdad, resistencia, liberación, nuestro espíritu vuelve al origen. El color blanco, la reciprocidad, lo representa. ¡Ay, apacha! La tierra se hace presente con el color rojo, el fuego norte sabio de los hombres. ¡Ah, capacha! Amarillo crece desde el este la energía, fuerza de la hermandad amarecida. ¡Chama, apacha! Lo verde del oeste brinda abundancia y buen vivir al pueblo que respeta la armonía de la naturaleza. Sumas, camaña, igualdad, resistencia, liberación, nuestro espíritu vuelve al origen. Nuestro espíritu vuelve al origen. Allí nos encendemos. Nuestro espíritu vuelve al origen. Desde el sur, el color blanco, la reciprocidad lo representa. ¡Ay, apacha! La tierra se hace presente con el color rojo, el fuego norte sabio de los hombres. ¡Ah, capacha! Amarillo crece desde el este la energía, fuerza de la hermandad amarecida. ¡Chama, pacha! Lo verde del oeste brinda abundancia y buen vivir al pueblo que respeta la armonía de la naturaleza. ¡Haz, pacha! La naturaleza suma, tamaña, hermana, huipana. ¡Para! ¡Capa! ¡Aplausos! Otros arden, la vida con tantas ganas, que no se puede mirar sin tarpadear, y quien se acerca, se enciende, nos encendemos, todo el pantano, todo el pantano se enciende. ¡Mboltos! ¡Cauden Mezuse! ¡Acapa Chiar! ¡Cauden! ¡Tamapa Chiar! ¡Suda Camana! ¡Gracias! ¡Sobás, Camaña! ¡Sol! ¡En la pata vamos con el sol! ¡Ya se mira con el sol! ¡En la pata vamos con el sol! ¡Germana, Guipara! ¡Igualdad! ¡Resistencia! ¡Liberación! ¡Nuestro espíritu que vuelve al origen! ¡Ay, Apacha! ¡Aca, Apacha! ¡Chama, Apacha! ¡Soma, Camaña! ¡Aca, Apacha! 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 Primavera, misteriosa, llamado Pueblo. El rojo, fuego norte, sabio de los hombres. El verde, abundante y buen vivir, al pueblo que respeta la armonía de la naturaleza. Igualdad, resistencia, liberación. Mucha chica, flor de cactus, me da frito de mi corazón. Mucha chica, flor de cactus, me da frito de mi corazón. Mucha chica, flor de cactus, me da frito de mi corazón. Mucha chica, flor de cactus, me da frito de mi corazón. ¡Gracias! 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 Igualdad, resistencia, liberación. Nuestro espíritu vuelve a la orilla. Ardemos en la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin palpadear. Y quien se acerca, se enciende. Nos encendemos, pantanos. Música Caya, pata, acapaña. Dama, pata, suma, tamaña. Hermana, guipada. Nuestro espíritu vuelve a la orilla. Música Viva el pantano, carajo. Arriba ese aplauso para recibirlos. Música 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 Buenas noches. Música 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 ¡Saya, caporal! 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 Gracias.